Bueno, muy bien. Ahora sí me voy a la entrevista porque está con nosotros la doctora Graciela Matronar. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Muy contenta. Yo ando estresado, así que me van a tener que ayudar ustedes. Todo este tiempo es bastante difícil, así que vamos a hablar de eso. Vamos a aportar cosas para el estrés. Perfecto. Patricia Omada, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, también con mucha adrenalina. Sí, está todavía el torrente circulando. Bueno, se ha realizado el fin de semana la actividad que lo habíamos anticipado con toda la gente, de esta celebración del Día Mundial del Yoga. Y Catamarca no fue indiferente, Catamarca trabajó, participó y tuvieron una jornada interesante. ¿Cómo la vivieron? Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes por habernos ayudado a difundir este evento y la pasamos muy bien. Esperamos mucha gente y concurrió, cada una con su mantita, como habíamos pedido acá, pero a nivel país nos acoplamos a este festejo que se realizó en la mayoría de las provincias de la Argentina. Así que nosotros quisimos estar presentes y celebramos, junto a la sociedad catamarqueña, el internacional del yoga en el periodo ferial. Perfecto. ¿Usted, doctora, tuvo la oportunidad de... 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 Sí, expuso un tema. En realidad había dos temas médicos. Estaba Jafel Campi haciendo también yoga y diabetes, yo toda la parte de salud pública y yoga. Perfecto. Pero bueno, lo importante, yo creo que esto es importante difundirlo y que la gente sepa que estos eventos se hacen en el mundo. Claro. Hay lugares realmente maravillosos, se hizo en todo el país, en el mundo, por ejemplo, Córdoba ha sido muy... Córdoba, sí. Córdoba ha sido muy bárbaro lo que han presentado. Así que bueno, contentos porque hemos podido nosotros también formar parte de esta... de este festejo. Porque en realidad uno se pregunta, Día Internacional del Yoga, ¿qué es esto? Pero fue la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la que lo decide considerar un día importante y ponerlo como día internacional porque lo considera justamente una ciencia que debe ser difundida para bien de la salud pública. Entonces, esto creo que es importante decirlo y que la gente sepa con lo que nosotros hemos... se ha mostrado y se ha hecho acá en el ferial, que ha sido realmente precioso con todas las escuelas, una participación magnífica, ¿no? Sí, participaron todas las escuelas del medio, cada una con su estilo, ¿no? Porque cada una tiene un estilo como lo vinimos diciendo o repitiendo en algunos de los otros programas. Y bueno, la gente... creo que todos han tomado todas las clases como para ir probando e ir eligiendo. Mirá, ahí estamos en pantalla, hay una señora ahí y todo el mundo participó, desde niños, porque hubo clases para niños también, para gente adulta, para jóvenes, estuvieron los chicos de Pacua. Y entonces, bueno, la verdad es que pasamos un día hermoso. Qué bueno, ¿no? Y quiero comentar algo que salió en el récord de Maduro Guinness, 150.000 personas se juntaron en una ciudad de India a festejar el Día del Yoga. Qué lindo. 150.000. Un numerito, ¿no? Un numerito, sí. Un numerito. Increíble, qué lindo. Bueno, doctora, y esto de hablar de salud y a usted le toca hablar de la diabetes, hablar de los distintos temas. Y además, digo, cuando hablamos de yoga, o hablamos de estos conocimientos, es una medicina de miles de años, ¿no? Y esto siempre ponemos en contraprestación o en contraparte a la medicina convencional. La medicina convencional tendrá cientos de años, doscientos años, trescientos años, lo más viejo, lo más antiguo. El yoga tiene un conocimiento ancestral de miles de años. Claro, esto es una filosofía de vida, indudablemente. Tiene como todo lo que es una filosofía de vida y una ayaigambre que hace a la India y a todo lo que hace a la cultura oriental. Lo importante de todo esto es que se incorpora en el mundo occidental cada vez mucho más. Y hay que tener en cuenta, pensándolo desde la salud, que siempre digo yo, es la herramienta más barata y la más efectiva. Claro. Porque el yoga actúa, como su nombre lo dice en sánscrito, unión de mente, cuerpo y alma y espíritu. El yoga actúa a nivel mental, o sea, tiene una acción psicofisiológica en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Todo eso hace un contexto que va a darle a la salud un beneficio que sin duda alguna es mucho más grande que lo que pudiera ser lo que hace la medicina occidental con los medicamentos y con todo lo que ya lo sabemos. El problema es que no nos forman en la facultad, en ninguna ciencia, no solo en la médica, en la psicología y en las ciencias ortodoxas. Se forma, no lo plantean, ni siquiera lo mencionan este tipo de filosofía. Entonces, al tener desconocimiento, no se usa como herramienta. Yo siempre, y lo voy a decir, es más, me encantaría, una vez fui al colegio médico a ver si podían ellos participar o de alguna forma se insertaran, porque es importante que el médico mismo conozca, esté imbuido de este conocimiento, más que conocerlo, practicarlo, porque lo que yo no practico, no puedo ver el beneficio. Y a partir de que pudieran ellos conocer en su propia persona el efecto que va a realizar, se pueda recomendar a la gente y va a ser realmente un aporte muy, muy importante para la salud. Claro. Patricia, esto que decía la doctora, no se conoce. Al desconocer, por ahí, uno lo puede tabular rápidamente, erróneamente. Mucha gente lo toma como algo isotérico, como algo que tiene que ver con ciencias oscuras, ocultas. Le ponen los miles de rótulos porque no lo conocen. Y nada más alejado de la realidad. Exactamente. Además, creo que ese es uno de los objetivos por los cuales se formó la Asociación Catamarqueña de Yoga, para difundir y para hacer conocer a la gente a través de las clases abiertas, a través de estos eventos que uno, y con mucha ayuda, realiza, para que la gente llegue y pueda saber de qué se trata el yoga. Y que con la religión es algo que está a un costado. Tenemos nosotros, cada uno, nuestra religión y nosotros, desde el yoga, uno nos está diciendo qué tiene que hacer o qué no. Entonces, respetamos mucho eso y también respetamos, bueno, la filosofía del yoga, ¿no? Entonces, brindamos desde nuestro más profundo de los coraciones algo que es de la humanidad, porque esto es un patrimonio de la humanidad. Todo este sistema holístico de la salud, porque integra, nos integra y nos hace vivir de una forma diferente. Por eso la ONU, a raíz de todo lo que se ve, porque cada vez hay más gente que la practica. Claro. Doctora, uno de los grandes problemas que atraviesa el ser humano del día de hoy es el estrés. Y esta es una herramienta fundamental. Acá podemos encontrar una herramienta, usted lo decía, totalmente disponible porque es gratis y al alcance de todos. Claro, fundamental porque, si bien es cierto, las clases de yoga tienen el costo, no es cara las clases que se dan, pero quiero decir en cuanto al beneficio gratuito, y es que utiliza los recursos naturales que tenemos para la sanación. O sea, como por ejemplo la respiración. Es algo que realmente, de todos modos, esto que le digo, solamente lo va a conocer si usted lo acciona. Claro. Una herramienta, si lo tomamos como herramienta, valiosísima para bajar el estrés, para activar, estamos activando el sistema simpático cuando estamos estresados. Entonces tenemos, y ya lo charlamos la vez anterior, taquicardia, hipertensión, trastornos cardiovasculares, ansiedad, falta de sueño, o falta de apetito, o como demás. Empezamos a romper nuestros vínculos afectivos. Descontrol. Hay un descontrol. El simpático lo lleva porque su mente lo tiene manipulado para que esa realidad que usted ha creado la va a tener en un estado de total acción, digamos, desorganizada. ¿Qué va a hacer el yoga? El yoga, porque realmente es una ciencia, va a accionar a nivel de la mente, haciendo que usted sea el que comande la mente. Usted es el que le dice a la mente, a partir de ahora soy yo el que comando. Va a aprender herramientas que le permitan que esa mente ya no sea quien lo domine a usted, sino usted quien la está comandando. La otra cosa que hace es que con la sasana y los distintos movimientos que se realizan, y con la acción de la respiración en forma permanente, porque el yoga enseña con distintas técnicas de respiración, usted empieza a activar el sistema parasimpático, que es el que lo frena al simpático. Entonces, mejora su salud desde el punto de vista fisiológico. Y desde el punto de vista de sistemas, por ejemplo, el sistema inmunológico se estimula indudablemente. Mire si no será beneficioso. Dígame usted, si no nos resfriamos, porque por cualquier cosa, cuando estamos estresados, más los factores que puedan agredirnos, como el frío en esta época, por ejemplo, ¿quién no anda resfriado? Y eso es lo mínimo. Luego, bronquitis, neumonías, etc. Por dar ejemplos. Todo ese proceso, usted lo va a revertir si tiene un sistema inmunológico estimulado en equilibrio, que le va a permitir, haciendo este tipo de actividades. O sea, lo que quiero dejar claro, es corto el tiempo que tenemos para poder explicar, pero esto es una ciencia, no es una cosa rara, ni porque te hacen una pose diferente. Es una ciencia y lo más importante es que el yoga se aplica terapéuticamente. O sea, si usted tiene hipertensión, puede ir a una clase de yoga. Si tiene problemas cardiovasculares, va a la clase de yoga. Si tiene un problema articulares, puede hacer. Hay distintos métodos que permiten, por eso son yogas terapéuticos, en los cuales no es solo para el que puede plegarse magníficamente, sino cualquier persona, aún una persona obesa, la va a ayudar a bajar el peso y a su vez, porque va a poder ver a dónde está la situación que a ella lo lleva al sobrepeso o a la obesidad. Por dar ejemplos. Claro. Entonces, cortito, cuando en un síndrome general de adaptación que tenemos en un estado de alarma, que es cuando nos ponemos en defensa de nuestra vida, se contrapone ese estado a vivir siempre en alarma, porque siempre nos sentimos agredidos por una cosa o por la otra, alguien nos está haciendo daño, siempre es el afuera. Todo ese tipo de cosas usted lo va a poder identificar en clases magníficas. Es que, fíjese, no solamente tiene la respiración, los movimientos articulares y musculares de elongación que le permiten liberar una química diferente, sino que además el medio en donde se dicta la clase de yoga es un medio muy agradable que a usted inmediatamente lo lleva a la calma. ¿Por qué? Porque fíjese que hay un órgano que nunca se lo nombra, pero que para los que hacemos este tipo de ciencia es fundamental el timo, por ejemplo. Se estimula con la música, se estimula con los aromas, se estimula con la visión agradable. Y usted, en cualquier centro de yoga que usted tenga, va a encontrar ambientes absolutamente agradables que van a hacer que inmediatamente usted entre en un estado de relajación. Patricio, ¿cómo hago para que mis medios donde yo me muevo tengan esta ambientación? ¿Es posible? ¿Puedo llegar a meter en mi vida estos conocimientos para mejorar? Digo, que mi casa no sea, no encontrarlo con la carga negativa que me puede generar cada vez que me viene la boleta a la luz. Sí, sí, obviamente. Sí, se puede, se puede. Pero creo que todo está en uno, ¿no? Claro. Porque yo puedo poner todo, en mi afuera puedo poner una plantita, un saumerio, una aromatita, pero si yo no hago también de mi parte, pongo un granito y digo, bueno, vamos a ver cómo estoy yo y qué puedo hacer y cómo puedo reaccionar a lo que viene desde afuera, es imposible. Entonces, el yoga, ¿qué te va a hacer? Te va a decir, bueno, concéntrate más en vos y fíjate qué es lo que estás pudiendo manejar. Y hoy hay otras cosas que no, porque yo puedo ponerme todos los días a meditar cinco minutos, pero después de los cinco minutos me tengo que ir a pelear con mi jefe. Entonces, esas cosas también se tendrían, yo tendría que ver cómo hago para no entablar esa relación con mi jefe. Claro. Entonces, acá, por ejemplo, es todo como un circuito. Si yo llego a entender que mi jefe tal vez pudo tener un mal día y yo tal vez, bueno, veo, le puedo entender lo que le pasó hoy, bueno, ya es otra forma de encarar, es otra forma de exponerme. El problema está, ahora, ¿cómo lo vivo yo? Claro, es eso, es algo fundamental. Esto es importante lo que ella dice, lo destaco, es los hábitos. Claro. Cambiar los hábitos de conducta, lo que hacen las clases de yoga, que indudablemente lo que va a producir en beneficio, y si usted le da continuidad, es generar un cambio de hábito. Claro, y la acción y reacción que tenemos, ¿no? Porque uno está, hoy, no sé, hoy me levanté el cruzado y me la agarré con vos. Bueno, entonces, tal vez vos. ¿Y qué culpa tengo yo? Patricia, ¿qué te pasó? Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Y eso de poder reaccionar desde uno hacia el otro, eso creo que es fundamental. Me da la sensación que los individuos de esta sociedad vivimos ese estrés casi como algo natural y lo naturalizamos y creemos que normal estar enojado, normal ir al trabajo, ir en desagrado, normal ir y pelearnos con nuestros superiores. Consideramos que normal, porque no conocemos la otra parte. Está naturalizado lo anormal, en síntesis. Acá la sociedad nuestra, occidental, individualista, naturaliza lo anormal. Es totalmente normal que yo a partir de los 40 ya tenga hipertensión. Es normal que haga el infarto a los 50. Es normal que tenga estén a los 40 o 50. Un tema sumamente importante y serio es el tema del Alzheimer y de las enfermedades degenerativas del cerebro, por ejemplo, que lo hablamos en la clase, cómo afecta todo este tipo de química de vida que llevamos a nuestro cerebro. Bueno, es totalmente normal hoy encontrarnos que hay personas de 40 o 50 años que están con enfermedades degenerativas mentales, como por ejemplo el Alzheimer, que es ya una epidemia y puede ser una pandemia. Y a causalidad de la gran química que nosotros liberamos con nuestro tipo de vida acelerada y totalmente desorganizada. ¿Qué importante será entonces, viendo los resultados que vimos de la actualidad, trabajar en las generaciones que vienen abajo nuestro? Usted lo dijo, incluso hubo clases de niños para niños realmente maravillosas que lo vamos a traer a esa profe, porque es una clase que es divertida, hermosa, los adultos lo pueden hacer porque sacamos el niño interior. Y uno dice, si yo le doy al hábito, porque lo que yo le doy a mi niño también le doy un hábito tóxico. Indudablemente, si el padre y la madre están en ese estado de vida desordenada, desorganizada, estresada, ese niño aprende a estar estresado desde su infancia. Entonces, esto que nos parece importante destacar es que la salud pública, no solo del adulto, sino darle en futuro a las criaturas, pudiendo darle importancia a este tipo de cosas. Sí, y me gustaría agregar que en Catamarca, acá en San Fernando, hemos presentado proyectos para que nos dejen llegar con el yoga a las escuelas. Bueno, estamos esperando una respuesta, ojalá que sea favorable. Y algunas escuelas han permitido que uno pueda llegar y enseñar, por ejemplo, a los docentes algunas técnicas de respiración. Hemos podido estar en contacto con niños, tal vez ayudándolos, como decía la doctora recién, con el hábito. El hábito, tal vez, de hacerme un sanguchito de lechuga y tomate y no ponerle, tal vez, todo el condimento que lleva de la mayonesa. Sí, que no sea un alfajor, que no sea un alfajor. Tal cual. Y las técnicas de respiración que han sido demostradas científicamente, porque esto está demostrado. En las escuelas, por ejemplo, Alemania, ellos utilizan absolutamente las escuelas Valdor, donde se aplica toda esta ciencia en sus chicos. Y, lógicamente, tienen demostrado la enorme capacidad que tiene el niño de crecimiento y de desarrollo cuando es trabajado emocionalmente y con las técnicas de respiración. Pero bueno, además, otra cosa para destacar es que hay provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires que están ya con yoga en las escuelas. Lo mismo que las escuelas saludables, o sea, dentro de lo que es escuela saludable. Nosotros acá hay un proyecto, pero bueno, espero que se pueda avanzar sobre el tema. La verdad que... Claro. Qué importante sería también trabajar, por ejemplo, en la formación de los docentes que sepan que esta tecnología, este conocimiento, esta filosofía, está a disposición. Que los mismos docentes, en el momento de ser preparados, de ser adiestrados en el arte de enseñar, sepan que esta herramienta está a disposición de ellos. Que no le den la espalda. Fíjese que justamente usted lo dijo, si el docente lo sabe, le va a enseñar al niño. Nosotros tenemos algunas docentes que son profesoras de yoga, que han hecho su formación y ellas nos cuentan, no le dicen a nadie, porque incluso no las dejan desde la dirección, les dicen no, no, no se puede, hay que armar todo un permiso. Entonces, ¿qué hacen ellas? Lo aplican, aplican en forma natural, le enseñan al niño el juego entre el juego. Entonces, es bárbaro que el docente esté capacitado y esté con conocimiento. Porque aunque, hasta que esperemos que la legislación suceda, y las mentes de las políticas de Estado entiendan todo esto, bueno, si formamos docentes, sería bárbaro, porque en forma sutil va a ir entrando este tipo de conocimiento. A la gente que lo está viendo en este momento, ¿le podemos dar alguna recomendación, Patricia? Sí. Algo, como para que vaya haciendo en la casa, para que vaya haciendo de a poquito esa piedrita, como para que puedan tener la experiencia de sentir algo, de, por lo menos, qué sé yo, de respiración, algo. ¿Algo le podemos tirar un tips ahora, como para que la gente lo tenga en la casa? Sí, creo que algo muy simple y sencillo es una técnica de respiración. No sé si quieren que la muestre o... Sí, lo podemos hacer, señora productora. Sí, sí. Bueno, este es un pranayama, que es una técnica de respiración, y se llama Nadi Sodan Pranayama. Nadi significa canales, Sodana es la limpieza de estos canales energéticos por donde circula el prana, la energía vital. Entonces, nosotros tenemos que llevar la mano hacia el rostro, tapar la fosa nasal derecha, vamos a exhalar todo el aire por la fosa nasal izquierda, inhalo por la izquierda, tapo la fosa nasal izquierda, exhalo por derecha, inhalo por derecha, tapo la fosa nasal derecha, exhalo por izquierda. Tomo conciencia de cada vez que inhalo y cada vez que exhalo. Exactamente, y voy a inhalar y exhalar primero por la izquierda, y voy a inhalar y exhalar después por la derecha, tapando siempre las narinas, ¿no? Así que esa es una técnica hermosa que nos puede ayudar en cualquier momento del día, como yo siempre le digo a las chicas, herramientas que las podemos aplicar en cualquier momento del día, que seguramente nos va a ayudar. Que va a ejercer dos efectos, la va a calmar, porque va a concentrar su mente en inhalar por una narina, por otra narina, te saca del problema, empezás a hacer esto y te concentrás, ahí empezás a calmarte, y cuando se hace la inspiración y la inspiración, la misma respiración va generando un estímulo al sistema parasimpático, entonces empezás vos a bajar, se empiezan a aflojar los hombros, los músculos, empiezan a perder esa contractura de dureza, y empiezas a tener más expansión del tora, una respiración abdominal, siempre respirando con la panza, entonces empiezas a sentir más calma, y es un instante, y no necesitas ni que nadie se dé cuenta, porque por ejemplo puedes estar en una, a ver, siempre digo, te chocan el auto, y bueno, listo, te centrás en respirar, discutiste, respirás, una vez te saca de ese estado de impacto, puedo ver el bosque más lejito, ¿no es cierto? Exacto, te detiene, y a su vez, te estimula el sistema parasimpático, un sistema nervioso maravilloso, que te permite estar más calmo. Patricia, Graciela, la verdad que es un placer charlar este tema con ustedes, y usar esto para, esta vidriera justamente, para mostrar que se puede estar mejor. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, señor Héctor, vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos con más hoy por la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!